Alberto, ¿qué nos puntuales que me parece que son fundamentales para la provincia? ¿Cómo lo van a abordar? Bueno, ya está trabajando el gobierno, nosotros tenemos una ley de emergencia hídrica y una fuerte inversión de la provincia de San Juan y también con un acompañamiento del Ministerio de la Producción de la Nación. Bueno, siempre yo digo que el problema hídrico no se soluciona con los yugos. El problema de nosotros es mucho más grave, la falta de nieve en toda la corrillera y por eso ha llevado que a todas las provincias recorreran una corrillera. Estamos en problemas similares, los tenemos nosotros, los está teniendo Mendoza, los está teniendo Río, los está teniendo Perná. Me parece bien el desconsenso que se logra entre los que utilizan el sistema de riego y, por supuesto, el gobierno provincial a través del Ministerio de Hidráulica. Creo que es el camino para ponerse de acuerdo cómo se utiliza mejor. Creo que la línea de crédito y subsidio del gobierno para posibilitar el cambio tradicional de riego creo que va en ese camino, en ese sentido. Ya no podemos seguir regando como regábamos siempre. La inversión que tiene que hacer el gobierno de la provincia es en permeabilizar más canales para poder permitir que no se pierda tantísima agua en los canales que aún son de tierra. Me parece que es una situación difícil, complicada, pero que amerita sentarse, dialogar y definir políticas de riego. ¿Es economía regionales? La economía regional es todo un tema. Todo un tema. Lo escuchaba la otra vez cuando vino RETA. Me dio la impresión que no entiende absolutamente nada la importancia de nosotros en las economías regionales porque en el gobierno de la ciudad no nos producen absolutamente nada de lo que producimos acá y que el esfuerzo que tenemos día a día. Las economías regionales necesitan incentivación principalmente en el tema transporte. Y por supuesto, tiene que haber, yo no digo volver a lo que era la ley de promoción industrial, pero deben tener alguna promoción para el PYME, para la industria. Es fundamental, porque si no es muy difícil la erradicación de empresas en la provincia de San Juan, si no tienen alguna incentivación que tenga que ver a lo mejor con las tarifas de servicio, de transporte y demás, ¿no? En su momento cuando comenzamos a trabajar fuertemente para que el tren Brégrano Carga llegara a la provincia de San Juan, porque se pensó primero en las provincias del norte, que nosotros ofrecimos que en el departamento de acá, cuando tuviera la estación de carro, recordemos que tenemos el servicio del tren, pero principalmente va destinado a la minería. Y se hizo un relevamiento, y en ese momento había más de 85 empresas sanjuaninas que estaban dispuestas a ocupar el servicio, porque les abarata terriblemente el COVID. Creo que por allí tienen que ir, ponerlos en conjunto y trabajar todos juntos los diputados de San Juan y buscar, porque esto también es compartido con otras provincias. Yo siempre hablo de La Rioja, Catamarca, porque estamos en contacto y tenemos dificultades similares. Dentro de las economías regionales tenemos nuestra industria madre, digamos, así como es la agricultura. Exactamente, exactamente. ¿Y en ese punto? No, también, también, así que a nosotros nos cuesta mucho ser competitivos, porque el flete nos lleva un porcentaje sumamente importante. A nosotros nos sale más caro colocar una botella de vino a Buenos Aires que colocar en cualquier país del mundo. Entonces es muy difícil ser competitivo desde acá con los productos nuevos. ¿Minería? La actividad minera, la actividad minera, la actividad minera, la actividad minera ya es aceptada por todos los sanjuaninos y los argentinos. Nosotros necesitamos hacer minería. Nuestro valle de Tolonia es muy chico para poder tener los sanjuaninos la calidad de vida que queremos. Por eso la actividad minera bienvenida y con sus recursos ha cambiado San Juan. Pasó a ser un componente muy importante de nuestro presupuesto. Por supuesto, minería responsable y sustentable. Usted va por la renovación, ¿no? Lo que viene, lo que incidiera que es todavía un mayor desafío que ya pasó. ¿Hay problemáticas más profundas que las anteriores? Pero por supuesto que sí. Tenemos la situación en mi caso casi al 50.